El poder divino ha elevado mi frío. Con Ronda 1, ¡a luchar! ¡Su guardia! ¡Toma! ¡Pronto tendrás a sufrir! ¡Sarcófago de hielo! ¡Descansa en una taúd de hielo! ¡Ejecución de la aurora! ¡Ejecución de la aurora! ¡Ejecución de la aurora! ¡Ya pierda! ¡Ejecución de la aurora! ¡Ejecución de la aurora! ¡Tu guardia! ¡Explosión del ámbito! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Tu guardia! ¡Impresionante! ¡Eso es todo! ¡Explosión del ámbito! ¡Tu guardia! ¡Eso es todo! ¡Explosión al ámbito! ¡Cofirión! ¡Agena! ¡Egradura! ¡Si! ¡Isístí湯! ¡Eso es todo! ¡Explosión al ámbito! ¡Explosión al ámbito! Ronda final. A luchar. Ronda final. Esto es todo lo que tengo. La victoria es para los corazones fríos.